Muy buenas chavales, Cranemelo y estamos, como veis, en Rainbow Sixage Estamos en este caso un mapa de villa, nada más que me tocan mierdas de mapas En serio, vaya, vaya castañeda tú, siempre son caquitas de mapitas Pero bueno, están arriba en la posición de... ni me acuerdo, la verdad Sí, están arriba, mis compañeros quieren entrar por aquí, pero yo voy a entrar directamente... O no, pues no, mira, vamos todos por aquí, pues venga De perdidos al río Y siempre traseras, por si las moscas, no vaya a ser que alguien nos venga por detrás No más, voy contigo, compañero Espero que no lo liemos ¿Qué cojones es eso, tío? What the fuck Me he detrado, es porque hay una cámara... What the fuck, ¿cómo la has hecho tú? ¿Es por esta torretilla? Sí Torretas activas, leches Hala, para que sepa Para que vuelvas a poner esa torreta ahí, encima vuelvas a podiar Vale, ahora se está con nosotros No ha cerrado este parte, what the fuck ¿Vale, se la han cargado? Compañero ¿Qué has abierto? Buah, debería oscurrirme, tío Vale Sé que el tío estaba la esquina Digo, voy a esperar a ver si me dispara el tío Creo que tengo mucho cuidado con la retaguardia Que no nos maten Vamos, compañero Vale, en este caso, ¿dónde está Blitz? Vale, Blitz está ahí en camino Vale Vale, me ha tolpíxel aquí Vamos, maestro, venga, venga, maestro Huye, huye, maestro, huye Que es mío Vale, tenemos uno encerrado Y otro aquí en nuestra derecha, ¿vale? Oh, fuck Sorry, tío What the fuck ¿Dónde estaba ese tío? ¿Dónde estaba? ¿Estaba metido dentro? Ah, la había tirado, tío What the fuck ¿Cómo me carga el compañero? En plan, le he dicho Digo, digo Lo siento En plan, lo siento En plan, digo Yo no sé En plan, I don't know I don't know En plan, yo no sé cómo te maté Y si te das cuenta O sea, herí a alguien ¿Por qué? No solamente por qué, pero Claro, que yo disparé al What the fuck ¿Cómo ha muerto? Qué cosa más extraña, ¿no, bro? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Vamos a ir nuevamente con Blasby ¿Qué pasó? Qué raro O sea, ¿dónde estaba? Porque luego He intentado buscar El cadáver del compañero Pero no lo he visto No sé, luego veré la repellición A ver cómo cojones Ha muerto el compañero Pero What? Me ha extrañado Porque he tocado carne Desde el principio Yo sabía que alguien había muerto En este caso creo que era No lo sé, tío ¿Qué cojones? No, no sé No sé, no sé Lessie no es el que ha muerto de primeras Porque eso sí que es cierto Porque estaba el cadáver Pero ¿y luego? Porque luego también he tirado a uno Qué extraño, ¿verdad? No sé, déjame en los comentarios A ver, de tal manera Luego miraré la perdiición A ver cómo Cómo ha muerto el compañero Pero me parece extraño Que es que le he pegado Todas las balas O sea, lo he matado ¿Y eso significa? Ah, ya sé lo que puede haber pasado Ya sé lo que puede haber pasado O sea, wow Pero mira Ha tenido el pobre Tan mala suerte Y yo de haberlo matado también Que flipas tú Pero mucha mala suerte Vale, todo va bien Uy Algo que me está laggeando Vale No sé qué pasa Me está laggeando algo ¿Por qué tengo para ir al gobierno? No sé Será que están instalándose Los mods del Minecraft Iron no, bro Sí, voy a hacer una serie Una serie De Minecraft, compañeros Estoy para ir instalando Mods y todo eso Igual puede ser por el servidor Que está abierto Lo que sea, no lo sé He alquilado mi servidor La verdad es que Pues oye A ver qué tal está Voy a siempre mirar Retaguardia No va a ser que os flanqueen Vale Alcanzar la caída puerta Tengo varios flancos abiertos Tanto este como este Coño, eres tú Te permite, lo siento, tío Vale Aquí tiene mucho cuidado Que es el que viene por abajo Vale Maestro y mira Tienen que estar dentro Y acabo de escuchar Acabo de escuchar al compañero O sea, perdón A Valkyria O sea, que Valkyria También tiene que estar dentro Cuidado, compañero Ah, tú estás cerrado Esa la hemos echado Hostias Justo cuando Mira, Fide Justo cuando iba a picar A la Valkyria Aquí estaba Ni de coña Ay, qué mal Qué timing Qué timing, tío Qué timing Pero cómo es Cómo tiene ese mal timing O sea, te lo meto Justo miro A la... Bueno, a cerrado No yo lo llamo a cerrado Vale, si no puedes llamarlo A cámara Yo lo he mirado a cámara Justo cuando dejo de mirar El tío piquea What the fuck Debe ser claramente Porque se ve mi estela En plan Justo que cuando Él no está En plan Piqueo Y justo cuando Él se va a asomar a la puerta Yo dejo de piquear Tío, vaya basura Pero bueno Venga, va Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Hostias Pero bueno Aquí el... ¿Quién era? El Pachewaka este El Pachewaka se le ha cargado Al maestro en plan Estaba así y apuntando en plan Muévete, muévete ¡Pum! Y nada Y voy a piquearle directamente A la Valkyria, ¿vale? Porque se ve que estaba agachada Y abajo ¿Vale? Por el hecho de que estaba Disparando compañeros Desde abajo arriba O sea, estaba disparando En un ángulo de... Así Hacia arriba Ascendente Y como la arma de Valkyria No quita tampoco De más sabida Y porque tiene también Un poco de falda Pero digo Este me lo puedo comer La verdad Qué rabia, tío Qué bueno que... A ver Lo que creo que ha pasado antes A ver si me dejan explicar ¿Vale? A ver si tengo que estar En el mismo sitio No Estamos otra vez aquí Sí, otra vez también Pues nada Me piro Otra vez Es que he atravesado Atravesados He atravesado Soy Dustin El de Stranger Things Chicos Tenemos que ir por aquí Porque tenemos Sí, sí Están aquí Vale, tienen Capcom En este caso Capcom Es un poco Meh Nos pueden joder bastante Y yo no estoy haciendo nada Mire, vamos a hacer una cosa Esa es el de principal Y voy a entrar directamente Aquí, perdón ¿El camino principal se llama eso? Sí No sé Para mí principal es esto La verdad Esto es principal para mí Pero si esto es camino principal Pues otra cosa será principal Ok, ok Nada, vamos a copiar en este caso Tanto la puerta como la ventana Me parece raro Porque no nos están Desbordando los romers Me refiero O sea, los romers O sea, los romers Mueren muy rápido los romers Me parece un poco extraño Por eso siempre me quedo Cubriendo espaldas Por si acaso Pero Ah, que no están aquí ¿Están con eso? Sí Sí, están aquí What the fuck Eh, han dejado Vale Ah, pues sí Pero no han cerrado nada ¿Qué cojones? Vamos Maderita Los cojones Ya sé que la función de Blackbeard Es prácticamente cubrir Cubrir posiciones Cubrir rotaciones Que nadie pase por un punto El maestro está aquí He hecho un pesado Los cojones Tenemos alguien muy cerca Aunque bueno Llevo bastantes días Sin jugar Entonces no Ahora mismo no No sé decir ¿Dónde viene ese sonido? Pero por cojones Tiene que estar a mi izquierda ¿No? A ver Vale compañero Venga, venga, venga Están aquí ¿Sí? ¿Te lo jodas? Están metidos ya compañero Cuidado No hay una peca ¿Verdad? Fail Coño Qué buena Corre compañero Corre Me ha pegado todo ¿Están dando la vuelta? A ver ¿Has visto eso? Me ha pegado What the fuck What the fuck Qué cojones Madre mía Aquí no estarán Las animaciones Un poco buggeaditas ¿No? Y nada Me quería cargar al tío A Desert Eagle Pero justo en el momento Que le voy a pegar el mochazo Justo Creo que se ha agachado Se ha levantado Iron no bro Pero bueno Estamos haciendo las verdades Con una función de support ¿Vale? Estamos jugando solo con Nevisheeds Y será así Eso sí La primera cosa No sé Lo random que ha pasado al principio Creo que no ha pasado ninguno más Nada Al maestro Lo iba a pegar en OneTap Pero justo cuando Le iba a pegar en OneTap Se mueve y también digo Venga hombre No hombre Y nada eso Que llevo varios días sin jugar Llevo unos 4 días 3-4 días sin jugar Y te digo la verdad Se nota muchísimo Pero además sin jugar R6 O a juegos de shooter Es decir Está jugando muchísimo a LOL Que ya estoy casi a nivel 30 Estoy a nivel 29 ¿Vale? A nivel 30 se pueden jugar Ranked Y otra cosa Pero bueno Eso lo dejaría para otro vídeo ¿Vale? El tema de... Cuidado para el compañero No Ah pues vamos a cerrar todo Nada nada Cierra todo compañero Cierra todo Cierra todo Cierra todo Que no tenemos Mira No lo hemos cogido Vaya Es verdad Si te digo la verdad Yo pensaba que vamos para la zona de... De astronomía y tal Pero no Parece ser que no Y nada Lo que iba a decir Que la verdad es que ya no me acuerdo Pues eso Así que llevo jugando 4-5 días De seguido Es más Por ejemplo Haciendo directo de League of Legends Y toda esa cosita ¿Verdad? ¿Esto te avisa? Sí A ver No, no te avisa me parece Sí El de arriba sí que... Ah sí, sí que atravisa Sí, sí que atravisa A ver Pues no sé Es muy fino ¿no? No sé, no lo veo Vale, vamos a poner por aquí Una cociquita Vale Vamos a poner otra trampa O sea, perdón Otras cámaras por traseras Y nada Estamos haciendo hoy La función de support No vamos a matar demasiado Tampoco esperaba matar mucho Lo digo de verdad Tampoco pretendía matar demasiado Lo único que pretendía Es no morir demasiado Hostia, mis Hostia, me van a matar Seguramente me maten Sorry, por favor Sorry, sorry Vale, creo que ha sido el Rooker Que no ha cerrado Joder, me han cerrado todo ¿No? Sí Me han cerrado todo y más Oh, está en Rapper Pues menos mal que no se le pare ¿Qué cojones? What the fuck What the fuck Bueno, nada Funciona de super Tenemos una última cámara Que esta cámara Pues nada No va a servir para nada Porque hemos ganado Chavales Y que nada Con un 7-0-1 Nos despedimos Un placer Ah, que eres Montellita tú Eh, Pataco Para esto voy a hacer un vídeo De cómo jugar contra escudos Nos vemos Adiós